Lo que pasa es que todo el que se va a quedar de un servicio no te va a decir no me recogieron la basura ayer, te va a decir que tienen un mes que no la recogieron. Ustedes por ustedes mismos pueden sacar la cuenta lo que representan 15 días de basura en una casa. Imposible mantenerlo. O sea, no niego que sí pueda haber fallas en el servicio porque acuérdense que estos son camiones, que son mecánicos, que hay fallas. Bueno, mira, mi trabajo llega hasta donde están los contenedores externos. Yo los recogí, esos contenedores nunca están full. El terminal es un sitio que produce mucha, mucha basura. Es un sitio increíble. Yo le he prestado el apoyo al director del terminal con barrido, con barrido de 20, de 30 personas y media hora después que el barrio ha salido de ahí el terminal está igualito.